Incorrecto, sí, recuerde lo que le dije. Estos son Este es el termostato. Luego tengo dos cables que entran al relay. Uno se conecta aquí y el otro se conecta aquí. Los otros que se conectan acá es el alto voltaje que entra y que sale. Uno es el L1, el E3 es el L2 y el L2. Y luego el otro es el T1 y el otro es el T2. Entonces, ¿cuál vas a testear? Estos son aquí. Estos son 120 voltios y estos son 24 voltios. Ahí aprendió. Pero vuelvo a checar usted. 120 voltios y 24 voltios. ¿Cuál es el que activa el relay? 24 voltios. ¿Y dónde están? Exacto. No tocan tocar nada, porque solamente... No, sí, correcto. Ya ve. Ok. Bueno. Hasta allí. Quiero que tengan en cuenta siempre esto. Vea el relay. Usted apague el power. Aquí. Apáguelo. Vea usted el relay. Póngale atención. Cuando yo digo cuál es el power que activa el relay, es lo que activa la bobina. No el power alto que viene siendo los 120 y los 240. Esos no. Yo quiero que active el relay. Y son los 24 voltios. Ahí en ese paso usted se equivocó varias veces. No tiene que testear nada del power línea 1 y línea 2 entrando, porque no estoy yo revisando los 24 voltios. Solamente lo que va a activar el relay. Ok. Los 24 voltios. Luego, vamos a voltearse para allá. No volteé por acá. Le voy a simular su llamada de servicio. Volteé para allá. No volteé. Volteé para allá. Usted no tiene que ver. No tiene que ver lo que yo le estoy haciendo. Por favor, volteé para allá. Entonces, usted no tiene que voltear. Yo le voy a simular su llamada de servicio a usted. Listo. Ahora sí puede. Regrese a su llamada. Ya le di un punto, un paso. Cómo debe funcionar. Ya funcionó, ¿verdad? Pero ahora sí, su llamada de servicio. Vaya y hágala. Llega a la casa. Y va a hacer su llamada. ¿Ok? Sí, pues no prende el indoor blower. No está prendiendo. Su llamada de servicio. ¿Cuál es el paso a seguir? Luego. Ok. Ajá. Ok. Y luego. Ajá. No se me ponga nervioso porque usted está allá en el. Yo no estoy allá. Usted está allá en la llamada de servicio. No hay nadie aquí. Nadie lo está viendo. Es más, ni tu hijo te está viendo. En ese momento sintió que dicen. El verdadero peligro. No, 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 no. Está solo. Está solo. Vamos a ver si lo está haciendo correctamente. ¿Qué te rías? No, no, no. Por eso. Pero ves que el cable está desconectado porque yo te lo acabo de enseñar. Pero ¿cuál es tu paso para testearlo? No, 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 no. Yo sé que tú sabes que está desconectado porque yo te lo acabo de mostrar. Pero ¿cuál es tu paso a seguir? Exacto. Checamos y. No, no. Checamos. Vamos y checamos si hay voltaje. Y si no hay voltaje. Ok. Aquí está el problema. Tengo un cable desconectado. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Hay que revisar. Si ya revisaste que tienes un cable que está suelto. ¿Cuál es el paso a seguir? Apagar el power. Apagar el power. A ese se queda así prendido. Ok. Y luego ya voy y yo conecto mi cable otra vez. Ok. Conecto mi cable otra vez. Visualmente. Pero el paso seguido era revisar. Lo conecto otra vez. Prendo mi unidad otra vez. Prendo el power. Listo. Ahora qué. Ahora checamos voltaje. Veintiséis. Veintiséis. Ese power que engancha. ¿Qué hace ese power? Es el que activa el relay. Ok. Ahora checamos el power entrando. ¿Cuál power es el que está entrando? No, no, no. El power que está ahí. Ya sabemos que. Recuerde. Power entrando. Power entrando. Power saliendo. Línea uno y línea dos. Checamos línea uno y línea dos. Muy bien. ¿Cuánto tiene? Ahora checamos power. Saliendo. Listo. ¿Ya ve? ¿Ya ve el procedimiento? ¿Verdad que de lejos se ven los toros? De cerquitas cuernan. ¿Verdad? Entonces, ya procedió usted. Ya revisó que está bien. Ahora. Pase usted. Apague su sistema. Y colecte su dinero. Ya ve el recibo. No se vaya sin cobrar. ¿Ok? Apague usted su equipo. Listo. Un aplauso. Volteate, Hugo, por allá. Su llamada de servicio. ¿Ok? Volteate por allá. Su llamada de servicio. Sin, 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 sin que, sin que, sin que él, él voltee para acá. Llamada de servicio. Llamada de servicio de Lugo. El hearing mode nos está sirviendo. Vámonos. Número uno. Su paso número uno. Apúntelo allí. Apúntelo su libreta. Paso número uno. ¿Se vea que se pone nervioso aquí? Sí. El profesor, no. Yo solamente quiero que lo hagan bien. Yo no quiero que se me electrocuten. Yo estoy aquí para que no toquen algo que no deben de tocar. Dice, no le toques ahí. Ok. Entonces, Hugo va a hacer su demostración de su llamada de servicio. Recuerden, así lo voy a simular. A él lo pasé para que diera una demostración. Los pasos, cómo se va a hacer. Y él también, ya le simulé una llamada de servicio. A él le voy a hacer una llamada de servicio también. Ok. Llamada de servicio. Paso uno. Ok. 121 del Power. Muy bien. Revisó Power. Número dos. Me pongo a llorar. Ok. Ok. Sé que ya está prendido. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En Hitting Mode. Ok. Lo dejamos en Hitting Mode. Paso seguido. Apúntelo ahí. No, no. Apúntelo ahí. Prender la unidad. ¿Qué? El Power. Hay que prender la unidad. Ok. Prendase la unidad. Y apúntale una marquita. Listo. Ok. Ahora, paso número tres. Termostato. Ok. Ya está en Hitting Mode. Ok. Paso número cuatro. Revisar. 24 voltios entrando al Indoor Fan Relay. ¿Tienes o no tienes? Ok. Hay que buscarlo. A ver dónde está. ¿Está? No. ¿Está apagado? No toques los demás, ¿eh? Porque los demás tienen Power. Ok. 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 Seguimos revisando. Ok. Volvemos a prenderlo. Para ver si ya prende. Ok. ¿Prende o no prende? Ok. Ok. Está roto. Ok. ¿Lo vas a dejar así? No. Así me llaman en un mes. El menos de que te vayas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerle una conexión nueva. Ahí están las pinzas. Ahí se hace. Acá hay otras. Listo. Paso seguido de regreso. Ok. Prendemos. Listo. ¿Cuál era el problema? Un cable suelto. Un cable quemado allí. Ahora, ¿qué procede? No. Procede a revisar que todo esté en orden antes de ir a decir que ya terminó. ¿Qué es lo que vamos a proceder? 24 voltios. Sí. ¿Dónde vamos a revisar los 24 voltios? Incorrecto. Ok. Ok. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Ok. hay que checar 120 hay que checar 120